Para ellos esta será la primera Navidad que pasan en calidad de migrantes y lejos de casa. El regalo que más le piden a Santa Claus es que les den a ellos y a su familia la cita CBP-1 para solicitar asilo en los Estados Unidos. El deseo número uno, pues la cita CBP y tenemos algunos de los niños, como les mencionaba, que no están con su familia completa, piden reunirse con su familia, salud para su familia, pero el principal deseo de los niños es que les caiga su cita. Según datos oficiales, entre 7.500 y 10.000 migrantes pasarán Navidad en esta frontera y Laura es una de ellas. No, es la primera Navidad que no estoy con mi familia y para mí no ha sido fácil, porque yo haya dejado mis dos hijos más y eso para mí en verdad ha sido muy fuerte, pero aquí yo me he entretenido mucho, busco la manera de entretenerme, que los niños estén entretenidos, que estén felices. Armandín es otra migrante venezolana que se encontraba en Acapulco cuando el huracán Otis destruyó su hogar. No han sido las mejores desde que he salido de mi país, pero esta sí va a ser muy triste porque no estamos en nuestro hogar. Porque tuvimos que salir, porque la tragedia que ocasionó Otis en Acapulco fue muy, pero muy horrible. Los niños y niñas en contexto de movilidad esperan una Navidad diferente mientras la pasan en un albergue en Tijuana. En Tijuana, México, Yolanda Morales, Noticias Estrella TV.